Hola, somos Los Especialistas y hoy vamos a hacer sonrías de turismo en esta fantástica recorrida por el mundo del Sapiensong. Pasen y vean. Sapiensong. La recepcionista. Seguimos por allá. ¿Por qué es lo que más te gusta el programa? Gracias. Esto es lo que quiero hacer. ¿Con esa actitud? Vamos a la actitud y trabajamos, chicos. No, por ahí no. Por allá. El control. Ok, las venían. Son las especialistas de... Sí. ¡Vamos! Bueno, está bien, ¿no? Si te gusta el cine, visita esta página de internet. Ya llegó el invitado. ¡No me digas que no se hace ese tema! Vamos, que venimos. Vamos, que venimos. Lucho, ¿con qué cámara voy? Carro con cámara uno. Topa con cámara dos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Bienvenidos a Sapiensong! ¡Supiensong! ¡Supiensong! Gracias.